Estoy esperando mi camión en la terminal del ámbito Estoy esperando mi camión en la terminal del ámbito Quiero beber y irme muy lejos, lejos, muy lejos de aquí No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consuela ni la moda, ni las zumbastas, ni el alcohol Yo la traje como una reina, le doy todo lo mejor Le doy todo mi dinero y le doy todo mi amor Y sin embargo, que ya me va a toco Estoy esperando mi camión en la terminal del ámbito No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consola ni la moda, ni las zumbastas, ni el alcohol Yo la traje como una reina, le doy todo lo mejor Le doy todo mi dinero y le doy todo mi amor Y sin embargo, que ya me amara con todo Estoy esperando mi camión en la terminal del ámbito Estoy esperando mi camión en la terminal del ámbito Estoy esperando mi camión en la terminal del ámbito Quiero que me lleve muy lejos, muy lejos, muy lejos de aquí No me he podido consolar desde que mi camión en la terminal del ámbito No me he podido consolar desde que mi camión en la terminal del ámbito No me he podido consolar desde que mi camión en la terminal del ámbito No me he podido consolar desde que mi camión en la terminal del ámbito No me he podido consolar desde que mi camión en la terminal del ámbito No me he podido consolar desde que mi camión en la terminal del ámbito